El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en IR. Video número 12. Abrir. Yo abro. Tú abres. Él, ella, usted abre. Nosotros, nosotras abrimos. Vosotros, vosotras abrís. Ellos, ellas, ustedes abren. Él abre la puerta con mucho cuidado. Aburrir. Yo aburro. Tú aburres. Él, ella, usted aburre. Nosotros, nosotras aburrimos. Vosotros, vosotras aburrís. Ellos, ellas, ustedes aburren. Tú aburres a tus hermanos cuando lees poesía. Acudir. Yo acudo. Tú acudes. Él, ella, usted acude. Nosotros, nosotras acudimos. Vosotros, vosotras acudís. Ellos, ellas, ustedes acuden. Usted siempre acude a sus citas médicas. Admitir. Yo admito. Tú admites. Él, ella, usted admite. Nosotros, nosotras admitimos. Vosotros, vosotros, vosotras admitís. Ellos, ellas, ustedes admiten. Yo admito. Que agarré el paracaídas equivocado. Añadir. Yo añado. Tú añades. Él, ella, usted añade. Nosotros, nosotras añadimos. Vosotros, vosotras añadís. Ellos, ellas, ustedes añaden. Él añade sal a la sopa porque está simple. Aplaudir. Aplaudir. Yo aplaudo. Tú aplaudes. Él, ella, usted aplaude. Nosotros, nosotras aplaudimos. Vosotros, vosotras aplaudís. Ellos, ellas, ustedes aplauden. Todos aplauden a los actores. Asistir. Yo asisto. Tú asistes. Él, ella, usted asiste. Nosotros, nosotras asistimos. Vosotros, vosotras asistís. Ellos, ellas, ustedes asisten. Ella asiste a clase todos los días. Asumir. Yo asumo. Tú asumes. Él, ella, usted asume. Nosotros, nosotras asumimos. Vosotros, vosotras asumís. Ellos, ellas, ustedes asumen. Nosotros asumimos los gastos de la fiesta. Combatir. Yo combato. Tú combates. Tú combates. Él, ella, usted combate. Nosotros, nosotras combatimos. Vosotros, vosotras combatís. Ellos, ellas, ustedes combaten. Los policías combaten a los criminales. Confundir. Yo confundir. Tú confundes. Él, ella, usted confunde. Nosotros, nosotras confundimos. Vosotros, vosotras confundís. Ellos, ellas, ustedes confunden. Tú confundes. Tú confundes las respuestas. Consumir. Yo consumo. Tú consumes. Él, ella, usted consume. Nosotros, nosotras consumimos. Vosotros, vosotras consumís. Ellos, ellas, ustedes consumen. Ellos consumen muchos vegetales. Cubrir. Cubrir. Yo cubro. Tú cubres. Él, ella, usted cubre. Nosotros, nosotras cubrimos. Vosotros, vosotras cubrís. Ellos, ellas, ustedes cubren. Usted cubre la mesa con un mantel. Conjugación de los verbos regulares terminados en IR. Resumen de esta lección. Lo que es 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 lo que. Presente de los verbos regulares terminados en IR, video número 12.